Pedro Infante tenía una canción muy especial para sí mismo, y la historia detrás de esto es conmovedora. Lamento no haber podido hacer este video más corto, pero te prometo que vale toda la pena que te quedes hasta el final, porque lo que te voy a contar, muy pocas personas lo saben. Todo cantante tiene sin duda su canción insignia, por ejemplo, José José tenía la canción El Triste, pero, en el caso de Pedro Infante, ¿cuál era su canción? Amorcito Corazón fue la canción que lo catapultó a la fama y le ganó el cariño del público, pero no era su favorita. Las Mañanitas fue su canción más popular y la que más ventas generó en su carrera, pero no era su predilecta. Canciones como Despacito o incluso Oyes Lupita fueron canciones muy especiales para él porque fueron encargos suyos para dedicarlas a sus parejas. Aún así, tampoco eran sus favoritas. Mi último fracaso, canción que interpretó para la cinta El Inocente, sí llegó a ser su favorita en la última etapa de su vida, pues él se sentía identificado con el carácter melancólico de la letra, pero, antes de ésta, la canción Nocturnal fue sin duda la canción más especial para él. Esta bellísima canción lo acompañó a Pedro desde los inicios de su carrera. Era el año de 1939 y Pedro casi se encontraba recién llegado al Distrito Federal junto con su esposa María Luisa, a quien te pido que le prestes atención porque ella tiene bastante que ver en esta historia. En un día de lluvia, mientras Pedro y su esposa corrían para evitar mojarse, por azares del destino se detuvieron en la entrada de la estación de radio XEB. Decidieron entrar y quizás el destino los hizo coincidir con el ingeniero de sonido Luis Ugalde. Pedro aprovecha y le pide una oportunidad para cantar, y el señor Luis acepta, dándole una cita para hacerle una prueba. Pedro y María Luisa pasaron varias horas de duro esfuerzo enseñando la canción titulada Consentida, repasándola varias veces en este lugar que puedes ver ahora, el cual fue su departamento. El viernes 17 de marzo, Pedro hizo la prueba, pero lamentablemente los nervios lo traicionaron, fracasando en ella. Apenado y a la vez desesperado, le pidió otra oportunidad al ingeniero, y aunque él aceptó, en la estación le sugieren ensayar otra canción más apropiada para él, titulada Nocturnal, del compositor José Sabre Marroquín. Pedro y su esposa triplicaron las horas de ensayo en su departamento, y algo que pocos saben, pero ahora tú sí lo sabrás, es que su esposa era quien escuchaba todos los ensayos de Pedro. Le sugería cómo cantar, cómo modular, cómo pronunciar cada frase, y era ella quien le daba el visto bueno a cada uno de sus ensayos. Ella cuidaba su afinación y estilo, hasta que el 22 de marzo, Pedro y su esposa llegan a la segunda y última oportunidad para encontrar trabajo. Sin embargo, en esta ocasión, no solo lo escucharía el ingeniero Ugalde, sino además el mismísimo gerente de la estación, algo que haría morirse de terror a cualquier aspirante, pero Pedro en esta ocasión, y gracias al apoyo de su esposa y las horas de duro ensayo, cantó esta canción de forma magistral, causando los aplausos de todos los presentes y logrando finalmente ser contratado. En opinión de muchos, aquí es donde la carrera musical de Pedro Infante comenzaría formalmente, aún estaba lejos la sorpresa que le daría la vida al llevarlo al cine mexicano. Sin embargo, Pedro y María Luisa coinciden en que la canción nocturnal les trajo suerte. Ellos no la buscaron, pero para poner a prueba esto, días después, Pedro entra a un concurso de canto para aficionados. Recuerda que para entonces, nadie conoce a Pedro Infante. Es solo un joven casi recién llegado de Sinaloa. Para participar, Pedro canta nocturnal. Así es, adivinaste. Pedro ganó el concurso, y el premio consistía en un impecable traje de charro, además de que todos pronostican un gran futuro para ese desconocido cantante. El día de ayer te conté que Pedro grabaría de forma profesional esta canción en agosto de 1950, pero dos años después, en abril de 1952, Pedro acompaña a su hermano Ángel Infante en su debut artístico en la cinta por ellas, aunque mal paguen, cinta que su hermano protagonizó. Pero para ayudar en la taquilla, Pedro aparece en una escena donde decide cantar por primera vez en la pantalla grande esta canción que tanta suerte le había traído. Sin embargo, en 1955, Pedro filmaría la cinta Escuela de Música, una de sus últimas cintas, la cual, aunque muchos opinan que no es muy buena, la parte musical y filmada color rescata la cinta. En esta película, Pedro nuevamente canta por segunda vez en la pantalla grande esta canción. Y si me preguntaras, esta es para mí mi versión favorita. El arreglo musical y el estilo vocal maduro y experimentado de Pedro hacen una gran diferencia. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios si ya conocías esta historia y si crees que el destino terminaría por unir a Pedro Infante con esta canción. Muchas gracias si llegaste hasta el final y será un placer leer todos tus comentarios. Suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.